¿Qué es lo que le están exigiendo a los tribunales electorales? Suena sencillo, pero es muy difícil demostrar toda la irregularidad o irregularidades que presumen se cometieron durante el proceso electoral y en particular en la jornada de votación. La confrontación de Claudia Delgadillo, con quien hasta ahora es el gobernador electo Pablo Lemus, se remonta evidentemente a todo el proceso electoral. Sin embargo, una y otra vez sus demandas han fracasado. Cabe recordar que lo denunció por violencia en calidad de política electoral contra las mujeres y las autoridades le dijeron que no había lugar a eso. Fue el resultado de los debates. Ahí el capítulo se cerró y llegó la jornada electoral. Después de esta, del 2 de junio, se presentaron ciertas irregularidades y las autoridades electorales se vieron obligadas al recuento de votos. Una etapa que, por cierto, está contemplada en la ley. El Instituto Electoral del Estado de Jalisco, que ha sido denunciado una y otra vez como cómplice de Pablo Lemus y al que se han referido de manera, digamos, muy extrema, hizo el recuento de los votos apoyado por quienes son integrantes desde los consejos distritales. No del 100%, pero sí de una enorme mayoría de los votos. Al día de hoy retoman la exigencia y piden que se repita la elección. Y llama la atención una serie de hechos que mandan un mensaje contundente. No hay acompañamiento de la Dirigencia Nacional de Morena. La agenda de trabajo con miras a lo que será la instalación de poderes va muy avanzada, tanto en municipios como en el Congreso del Estado. Incluso reiteradamente desde la Ciudad de México se ha admitido de manera directa e indirecta que el ganador del proceso electoral en Jalisco es Pablo Lemus Navarro. Las señales son repetidas, constantes y contundentes. Obvio, todos los actores en un proceso electoral, de acuerdo con la legislación nacional vigente, tienen el derecho de presentar juicios de inconformidad y de impugnar los procesos. En el caso de la elección por la gubernatura, son dos los estadios donde estos juicios deben ser revisados y, en su caso, sentenciados. El Tribunal Electoral y, finalmente, la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal. Todo apunta, según la propia Claudia Delgadillo, a que el Tribunal Electoral del Estado no le dará la razón. Ya habla, incluso el día de hoy, de acudir al Tribunal Electoral Federal. Si la serie de señales que venimos viendo desde hace semanas nos dan el mismo resultado, lo más probable es que el tema no proceda. Y lo que no deja de ser llamativo es que incluso el partido Morena, que encabezó la alianza, también está dando por bueno el resultado. Lo que se requiere en este momento son garantías de regularidad. Tanto en Jalisco como a nivel nacional, todos están pensando en la etapa siguiente, no en repetir elecciones.